¡Muy buenas a Tuto YouTube! Con ustedes la increíble y espectacular ¡Aliciaaaaaa! ¡Cuenta! Esto es mentira, ¿no? ¿Cómo que esto es mentira? No, no eres espectacular. A mí me espectacula mucho. Eso es de verdad. ¿En serio? Si estás grabando, sí. Hola a Tuto YouTube. Un poquito ahí guarnía. Este niño tiene una guasa. Espérate que estoy yo muy... Muy plondorosa. Madre mía, a ver qué... Pues nada, que me he quedado yo hasta última hora a ver si decían algo, porque estoy pensando yo ¿El Kiko? ¿Qué van a hacer con el Kiko? El Kiko ya no es concursante de pleno derecho, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando llegue la semana que viene? ¿Le van a decir que se vaya para su casa? ¿O qué van a hacer? Me he quedado yo ahí un poco pillada. Hostia, es... ¿Qué van a hacer con el Kiko? Hombre, yo supongo... A ver, no, espérate. Yo supongo que el que quede vivo del... ¿De qué? Es que, no, yo sé lo que van a hacer. Ya sabéis, mirad. Van a coger a los dos expulsados y los van a tener el jueves hasta el domingo con el Kiko y van a hacer como una mini final el martes con los tres en la... ¿Cómo lo llaman? No, en la casita del árbol. Exacto. Es que hemos empezado, la verdad, que hemos empezado un poquito por el final. Hemos empezado un poquito por el principio. Pero solo un poquito, luego por el final. Lo más destacado al empezar la gala ha sido que, sabéis que Lucía había vuelto a la casita del árbol con Kiko. Que todo parecía súper guay, súper genial. No fuera bravo. No, es que estamos muy contentos. Vamos a decirlo, claro. Estamos muy contentos porque, aunque parezca mentira, el programa se acaba. Ojo, me refiero, han alargado una semana más, a ver cómo se lo toman, pero quitando los malos rollos que hay, que tiene que haber, pero que más o menos, ahora los chavales parece que están de buen rollo, ¿no? Sí, ahora parece que están de buen rollo, pero madre mía, la bronca, la bronca que ha tenido la Lucía con el Kiko, de verdad, es que eso no hay persona que la aguante. ¿Cómo se la tenía guardada, eh? Sí, y dice que eso eran trozos. Pero una persona durante cinco horas que duró el machaque, de verdad, saca de quicio cualquiera y cuando no quiere y te retiene y te aguanta y te aguanta, pues muchachos ya le dio por llorar. Y yo me hace mucha gracia cuando llega la de la producción o la dirección o como la llame y le dice, Lucía, mira, tienes que abandonar la casa. Y dice, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Y todo el mundo se reía. Persona cínica. Pero vamos a ver, eso es injusto porque, a ver, esto es que denota un grado absurdo de rencor, o sea, su hija, durante el concurso, al menos de que se fue ella, ha tenido buenos momentos con Kiko. O sea, ¿cómo esta mujer es tan malvada de querer destrozar el concurso de este chico? Porque fue a reventárselo. Fue a que el chaval pegase cuatro gritos, cuatro espamientos. Y ahora llegará el plató y otra vez parecerá que se le apareció la virgen. Porque esa mujer está ahí y es el demonio. Vamos, y después llega y parece que se le apareció la virgen. Pues bueno, que la echaron. Vamos, vamos, vamos. Que no hay derecho tampoco que hagan ese machaque al chiquillo. Hay alguna, ¿cómo era? Hay alguna... Ay, ¿qué palabra usan? ¿Amonestación más o algo así? Si hay alguna... No, porque yo la cojo. Mira, que no, que no me merece la pena. A mí esa mujer no me merece la pena. No, no. Hombre, su hija, desde que se ha quedado entre comillas sola, sí, es la madre. Hombre, ha ganado. Tiene sus prontos, pero yo creo que es una persona normal, pero cuando se juntaban las dos, eso era una psicosis constante. Era la mala influencia, se lo decían todos, se lo decían todos. Bueno, por otro lado, de algo así que ha pasado, pues bueno, Paola Caruso, que ha llegado al plató, que tenía tantas ganas, el Jorge Javier, de que llegara. Ella muy en su papel, ya sabemos, como dice Julio, que la televisión italiana te tiene todo. He visto... La raíz, que la raíz pesa mucho. Fuera de contexto lo que salía hoy, la media. sí, la verdad, uf. Porque vale, ya pasó, ya esto no era para que se ponga así, una demanda que te va a caer y eso... Hombre, eso olía mucho a... Quiero un sálvame. Sí, sí, sí. Ya más, más, vámonos de contar. La metí una bronca, bueno, que la muchacha ha llegado, no sé si recordáis, para lo que no, ya la habéis visto, que la agarró del cuello en una de las broncas al principio, porque las meyes tampoco estuvieron tanto. Bueno, y ella, cuando ha visto las imágenes, dice... Bueno, las meyes tuvieron cerca de un mes, o sea... Que le daba vergüenza, que le daba vergüenza. Te estoy pidiendo disculpas, te estoy pidiendo disculpas. Y ella, ¿por qué no? ¿Por qué esto lo hace otro? ¿Por qué esto lo hace no sé qué? Bueno, al día hay un espectáculo que no veas. Hombre, en eso, a ver, está feo, lo ha montado. Y yo creo que lo ha montado para un sálvame, porque un sálvame, por pocos que les paguen, son 15, 20 mil euros a cada una. Y eso es caché, caché bajo para sálvame. Pero ahora bien, lo que sí tiene razón es que yo me quejo mucho que en estos concursos hay un aire un poquito machista en demasiado negativo, me refiero. Bueno, no sé si negativo o positivo sería. Machista o negativo. Apréciese que cuando un chico hace cualquier cosa, es como y si una mujer le cogió el cuello a otra mujer, para mí era fue un concurso directo. Una agresión, sí. Es lo que yo defiendo. O sea, yo no estoy quitándole peso a las mujeres. Por supuesto, las mujeres son iguales que los hombres. Igualdad ya en todos los aspectos. Y la audiencia en un concurso tiende a arropar las decisiones a favor de las mujeres. Yo, Paola, le coge el cuello a... Bueno, vete a saber a qué mellis fue porque yo las confundo. Sí, a una de las mellis. ¡Pops! Eliminación. Claro. Como mínimo, te sacamos del grupo y sea un hombre igual y sea un tío a un tío igual, o sea. Pero quédate a la dirección, no montes ahora este espectáculo porque eso se tenía que haber quejado a la dirección que lo hubiese tomado. Se lo tenían callado como no le habían dicho a ningún lado. Una cosa, no sé, muy... Bueno, pues luego han llegado las expulsiones, han expulsado a mi Juan Miguel. Yo ya me lo temía, yo ya lo dije. De todas maneras, él había bajado mucho el perfil que tenía de simpático, de bromista. Llevaba dos semanas demasiado... Yo sabía que no... Que no iba a ganar porque como superviviente no... Yo tengo un favorito que era el que menos apostaba al principio que José Luis porque sea lo que sea, yo el que veo que más ha hecho por sobrevivir, por supervivencia. Hoy he visto, bueno, por supuesto, enhorabuena porque hasta la final junto con Laura. Hasta la final, sí. Un vídeo que me ha revuelto las tripas. Ya llega como el acabose. O sea, a esta persona se la critica mucho por traer comida como quien dice a la mesa. Es que eso ya me parece increíble en un formato que teóricamente es lo que más se agradece. Pues nada, pues Laura y sus colegas atacando. Pues pecó, pescó un pez enorme y dice, no, es que no hay fuego. ¿Cómo se lo come? Dice, pues se lo come en cruz. Dice, lo que es José Luis. Pues me lo como crudo que no creéis, pues se lo comieron Iván y José Luis. Es que si hay hambre, hay hambre. Hay personas que, además, siempre están criticando desde la maca y hay personas que son activas y que les gusta hacer cosas por tal de no aburrirse. Lo que te deje yo viendo eso, incluso hasta por distraerse sabe lo que pesca el hombre. Sí, sí, sí. Pero siempre están criticando desde la maca de que hacen, por lo menos cuando graban eso siempre lo están criticando desde la maca y me resulta muy chocante. Como lo de Iván que salió un vídeo que se están repartiendo varios pescados ya estaban asados, pues se han pasado por el fuego y llega el momento que cortan uno y dice, ¿quién lo quiere? Después de ya le he repartido bastante llega Iván, ah, pues yo que lo he pescado yo en plan que ese es el que yo había pescado pero no para apropiarse de él que bueno que también tiene que ver que si lo ha pescado él se lo podría comer pero bueno ahí se reporta todo aunque la gente que no pesca critican a los que pescan una cosa muy extraña el caso se vio un vídeo que las de siempre Juanmi también por ahí Laura y Alba criticando ay, cómo ha cogido siempre coge los grandes y se ve el vídeo oye, ¿queréis? no, 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 no porque estaba el cámara al lado seguro que es nuestra cámara dame todo lo que pueda bueno, eh pero Iván sí sabe un poquito luego a rato se ve el vídeo de que estaba criticando que yo coge el grande pero si no se ve mira, el caso en la palapa hablando en directo dice, pero yo no te di el otro día un trozo de no sé qué y Laura claro, un trozo ¿cuánto quieres que te dé? ¿todo lo que voy a comer yo? es que no entiendo o sea, ¿se les pillan más rápido? el caso de que yo pensaba yo estaba yo intrigada porque el domingo había salido una que de estas que echan las cartas y había dicho que Laura iba a la calle yo me quedé así extraña pero bueno se han puesto a hacer una campaña para que Laura no fuera a la calle y efectivamente Laura se ha quedado no como que no va a la calle sino que además ya es finalista y con más votos y con el favor del líder y no sé madre mía no, ¿cómo? como que ella es líder ha cogido y ha hecho la nominación directamente a Iván que yo sabía que era Iván digo, esta la vas a Iván porque ella quería medirse con José Luis ella quería medirse con José Luis y ya de finalista están José Luis y Laura pero qué vida Laura de verdad viendo fantasmas donde no hay problemas quejas ¿cómo se puede vivir así? han alargado una semana más la final y la semana que viene van dos expulsados o sea que se irá está Alba Iván y Alejandro se llama para mí que se van Iván y Alejandro y se van a juntar y es nuestra suposición con Kiko tres días en una especie como de final para ganarse la tercera plaza de sus finalistas algo así ¿vale? porque al Kiko no le van a decir que se vaya ¿no? y anda que ahora la han llevado a María la Piedra y está con los tacones no me digas tú con los tacones en la playa no me digas tú con los tacones María la Piedra ha tenido una trayectoria en la televisión ya sabemos todos actriz porno bueno es con su respeto cada uno que haga lo que quiera pero su trayectoria en la televisión es una es bueno voy a decir personaje porque ya llega un punto que en Telecinco son personajes yo lo comparo mucho con la Leticia ¿verdad? tiene un perfil muy parecido lo que pasa es que Leticia pesa todo hay ratos que hace gracia pero Lucía la Piedra siempre la he visto y yo la o sea yo respeto a las mujeres como bien sabéis pero es una persona como yo creo que no vale para la televisión es que le falta chispa y cuando alguien dice algo se monta lo que en el comentario de la otra persona no sé hay gente que no vale bueno tuvo una temporada que quiso ser político y creo que se presentó a la alcaldía de su pueblo un pueblo cerca de Tarragona creo que era o algo así yo lo respeto mucho porque es una a ver es una mujer que detrás de la cámara por así decirlo se ve que la tía que se mueve y vale para buscar dinero y hay que proyectos lo que pasa que quiere ser famosa y no famosa en sentido a lo loco como Letizia sino que la verdad que él se ve tranquila pero hay personas que no a mí a mí no me transmite nada no sé no y el Kiko cuando la vio el pobre una sorpresa se cae como ajá vale dice no él no quiere que esté aquí yo me esperaba a alguien y yo decía pobre como si no fuera nadie sí sí como coño de mi familia o algo no sé es que es como no es que es el fantasma del futuro y yo le digo sí sí vale muy bien como yo pues vale lo único positivo que saco pues bueno de que esta gente ya que están ahí estos 4 o 5 que quedan parece que se han hermanado un poquito más que están como familia que están a ver si no surgen disputas que es lo que yo digo que lo decía la semana pasada que es muy normal que a estas alturas tantos días ahí en esa isla pasando penurias pues que salten por cada cosa es normal pero por lo menos ya parece que tienen más unión unos con otros y son un poquito más como es la palabra esta que nunca me sale a mí comunidad no cuando tú te identificas con la otra persona que nunca empatía 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 parece que son más empáticos con las otras personas y llegan a entender y llegan a escuchar eso es lo que el problema el problema viene cuando empiezas a hablar a criticar Laura por detrás en general no hay problema ah bueno y la tontería esta que me he quedado un poquito loco la tontería esta de que se ve que está lloviendo y se le apaga el fuego a Alejandro y el José Luis la verdad a mí José Luis me sorprendió no tenía que haberte esforzado más digo y qué hace el pobre y dice José Luis en un momento podría podría haber intentado echar la chamarra encima del fuego para que se queme la chamarra es que no de verdad cuando está lloviendo así de esa manera después dice bueno podría haber podría haber cogido la brasa y meterla en una sartén y dijo no sé quién dijo no sé si fue Alba o fue Laura que dice también se le podría haber echado una mano en darle en esta idea en ese momento también es verdad claro pero Laura no se mueve el caso otros años sí que se le han hecho lo que les le conté a ellos este año no lo que pasa es que este año ha dado un poco en perspectiva creo que en general el grupo todo ha estado como más disperso no ha habido alguien que diga vamos a tener una buena idea otros años se han hecho un tejado vamos a proteger el fuego no ahí en medio que ni siquiera tienen protección contra el viento a mí me gustó mucho cuando la época de bueno el año pasado es que Nacho Vidal Fortu esa gente te hacía unas barbacoas ahí ¿cómo la hacían? o poniendo con un tejado o como mínimo un hueco profundo unas cuantas piedras y del aire se protegía claro pero esta gente es como el fuego al menos lo que se ve durante todos los días que están ahí aburrido en leche pues haz como una especie de horno que lo cubra un poquito que quede tapado con unas piedras y luego por si llueve que está pendiente y si llueve se lo pones encima y le pones como un plástico yo que sé hombre yo entiendo que en esa isla no haya muchas ramas grandes para hacer un tejadillo pero para proteger porque muchos de los problemas que tienen que eso no se suele ver mucho en los vídeos pero sin los resúmenes es con el tema del viento pues si te pones cuatro piedras o hace un agujero abajo el viento incluso para apagarlo o para cuando van a estén el fuego ya no hay viento porque no sé como algo muy raro bueno el caso de que ya está yo de todas maneras siempre digo que yo los admiro porque yo no iría ni poner dinero que yo no iría a pasar yo esas penurias así que por ese lado los admiro porque son superiores a mí en ese aspecto pero nada más que que nada más que espera ya a la semana que viene a ver qué pasa que eso que expulsan a esos dos a ver qué pasa con Kiko y ya este jueves que viene próximo no el otro será que se los traen y hacen la final en en el plató a mí no me gusta eso la final superviviente del plató suena como raro ¿verdad? sí es como un grande hermano barato desde que lo hacen así desde hace años no me llamó mucho la atención me gustaba más cuando lo hacían allí directamente y ya venía de ganador y todo eso pero lo hacen así para que en ese momento también reciban el cariño de los suyos también para ellos es más bonito me refiero a que es como una mezcla de formatos sí pero para ellos es más bonito pues bueno pues nada más familia que eso es todo por hoy lo que ha dado de Silagala no sé si me ha escapado algo si me ha escapado algo disculpadme que ya sabéis que es fruto de la la hora nocturna que es aquí en España las dos de la mañana pero que nada más ¿algo que añadir? no lo único que si queréis a ver escribirnos a ver que se os ocurre que podrán hacer con Kiko y los dos expulsados yo creo que eso un expulsado más dos huele a minifinal para ganarse una plaza o algo así como han alargado el formato una semana algo tendrán que meter en medio es que si no va a ser muy feo decirle Kiko vete a tu casa eso va a ser muy feo y después de haber reintroducido a Paola por la cara by the face en el concurso en fin que bueno que muchas gracias por vernos que muchas gracias por todos vuestros comentarios y ya sabéis que si habéis llegado al canal por este vídeo que tenemos más vídeos diarios todos los días a las 9 de la mañana hora española menos el domingo que descanso bueno aunque también solo son vídeos lo que pasa alguna vez pero me lo estoy tomando descansar porque también hay que descansar un día así que lo dicho que muchas gracias si no estáis suscritos podéis suscribir bueno hoy es jueves el directo no cae en domingo o el lunes no sé los días 12 tenemos directo pero no sé en qué cae este día 12 a ver no cae en miércoles ah no espérate claro técnicamente hoy es jueves bueno voy a ver esto vosotros el viernes claro claro estaba yo yo estaba pensando ya que he visto que es anda 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 venga que muchas gracias lo he dicho chao chao y corta suscríbete dale a like si te gusta lo que hay y comparte un beso esta va a ir para el canal directo